Continuamos, continuamos, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Leo. Nacidos y nacidas en el signo de Leo. Vamos contigo, Leo. Tres de oros, dinero. Seis de espadas, papeles, documentos, espadas. Papeles. Hoy te vas a conseguir algo de valor. Tú te vas a encontrar algo de valor. Veo que. Irás a una tienda porque vas a comprar prendas que necesitas. Vas a viajar y necesitas ir cómodo a ese viaje, a ese paseo para llegar al destino cómodamente. Vas a ir temprano a una reunión de trabajo. Es algo sumamente importante que te van a pedir puntualidad, pero debes salir temprano para que no se te presenten inconvenientes inesperados. Harás lo posible para llegar a tiempo. Sal temprano para que el tráfico. Las situaciones inesperadas no te propicien problemas en el mañana. Te van a invitar a un evento musical de un familiar o un amigo cercano o un amigo te va a invitar a un evento musical de tu artista preferido. Es una persona que está metida o metido en el mundo artístico. Tiene tiempo preparándose y preparándose para asistir o para organizar este evento. Vas a ser invitado, te van a invitar. Te va a tocar hacer de psicólogo, te va a tocar hacer de psicóloga. Hay una persona que ha perdido su rumbo. Pareciera que tiene un toco, un trastorno obsesivo compulsivo. No puede ver nada sucio, no puede ver nada desarreglado, no puede ver nada en un ambiente inadecuado. O sea. Tiene un toco y ese toco, un trastorno obsesivo compulsivo. Si algo está sucio, se para y lo limpia. Si algo está sucio en el fregador, se para y lo friega. O sea, tiene que tener todo organizado. Debe o desea tener todo organizado. O tal vez se baja del vehículo, cierra el carro. Cuando va por la esquina, se me olvidó, se devuelve y vuelve a cerrar el carro. Cuando va por la mitad, será que es el carro abierto? Se devuelve a ver si el carro quedó abierto o cerrado. Un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces vas a ser de psicólogo o vas a ser de psicóloga. Se te va a presentar una oportunidad de trabajo. Tú te has esforzado por lo que hoy eres, por lo que hoy has logrado, por el fruto de que todo ese esfuerzo te está generando bienestar. Hoy se te abren las puertas en un nuevo empleo. Pero aquí vas a tener que abandonar el lugar donde vives. Para irte a vivir a otras tierras, tienes que pensarlo bien. No presiones a nadie que no trabaja bajo presión. No intentes obligar a alguien. Que no quiere hacer algo que tú quieres que haga. Ten cuidado cuando salgas a hacer una transacción bancaria. Porque puede ser un poco complicado para ti. Veo que de repente hay personas que te pueden vigilar. Hay personas que te pueden vigilar con respecto a esa transacción en el banco. Tienes que tratar de analizar tu vida. Inspecciónate. ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? Tú piensas que el mundo entero es el que está mal. Tú piensas que el mundo entero está torcido. Pero no. Hay algo que no está trabajando bien en tu subconsciente. Organízate. Hay una persona con quien tú hiciste un negocio. Hay una persona con quien tú hiciste un negocio. Es una persona que te prometió algo que aún no lo ha cumplido. Te prometió algo que aún no ha cumplido. Esta persona. Cuidado. Juega con tu inocencia. Se burle de tu inocencia. O haga algo que te haga molestar. Vas a ir a un lugar donde te vas a reunir con unas amistades. a hablar de negocio, de un proyecto. Te van a invitar a un club para que pases un fin de semana. Un fin de semana de relajación junto a tu pareja, junto a tu familia. Hay una persona de ojos grandes que va a hablar contigo de negocios. Te va a plantear una negociación. Vas a sentir que un familiar te está necesitando. Irás hasta su casa para saber qué le está pasando. Aquí mi agente de la guarda me dice que hoy una persona le va a pedir un brujo que te consulte para saber si gustas o no gustas de él o no gustas de ella. Hay una persona que te está buscando locamente por las redes sociales. Quiere saber sobre tu vida. Ten cuidado. Ten cuidado que a través de la inteligencia artificial. Vaya a copiar tu imagen. Haciéndote pasar por otra persona. Haciéndote pasar por otra persona. Cometiendo actos ilegales e irresponsables. Mucho cuidado. Mucho cuidado que alguien use tu imagen o copie tu imagen. Edite tu imagen para tratar de hacerte algo que te pueda perjudicar. Espadas. Hay alguien de tu entorno. Que se va a recuperar en la salud. Hay una persona de tu entorno que va a recuperar su salud. Hay un enemigo oculto que te quiere involucrar en un problemita. Se hace pasar por tu amigo o por tu amiga y solo busca la manera de sacarte información de tu vida. Y después que saques la información que quieres sacar de tu vida. Te hace la estocada del toro. Espadas. Una persona va a cambiar de aparato telefónico. Lo va a poner desde cero. Te lo quiere vender más económico. Porque se va a comprar otro. Está bien. No está mal. Está en óptimas condiciones. Se ve elegante. Se ve nuevo. Y quiere que tú se lo compres en un precio económico. Porque te quiere. Porque te aprecia. Y porque te tiene estima. Hoy te van a llamar para que tu hijo, para que tu hija sea partícipe de una fiesta, de una reunión, de un compartir. Pueda que tú seas partícipe de una publicidad. Entres a un proyecto publicitario donde te van a pagar una comisión por mostrar tu imagen en la comercialización de un producto, en la presentación de un producto o en la articulación de un producto. Oros veo que tienes días sintiendo malestar en el abdomen, tienes días sintiendo malestar en el abdomen. Es un dolor que a veces se extiende hasta la espalda. Vas a tener que tolerar una actitud de un familiar que vive contigo. Es una persona que amanece a veces con el humor por arriba y con el humor por el subsuelo. Vas a tener que soportarle su mal humor. Vas a tener que como que aguantarle su mal humor porque está pasando por un problema difícil y necesita desahogarse, liberarse de problemas y quitarse problemas de encima. Vas a tener un inconveniente con una persona que por culpa de un malentendido pueda que te involucren en algo que no tiene absolutamente nada que ver contigo. Oros, la estrella. Ahora veo que vas a hacer un viaje, es un viaje que te va a permitir una estabilidad económica, es un dinero que te va a generar mucha estabilidad. Vas a hacer un importante cambio en tu vida, te viene el apoyo de alguien que te quiere, que te adora, que te ama. De la noche a la mañana comienzas a ver cómo tus caminos se abren, nuevas oportunidades de negocios para ti. El cielo, el universo, el cosmos hará grandes, dará, te dará grandes bendiciones para que surjas, para que te levante. Viene una gran riqueza para ti, viene una gran fortuna para ti. Tenga mucho cuidado con una pequeña discusión con tu novio, con tu novia por causa de chisme. Se te va a presentar un negocio que no vas a rechazar. Un negocio que no vas a dejar atrás. Veo dinero, veo bienestar, veo fortuna, vas a montar un tremendo negocio. Vas a conocer a alguien, te vas a asociar con ese alguien y veo que vas a comenzar a lograr un gran proyecto en tu vida. Alguien te quiere, alguien te desea, alguien te busca, como sea, por las buenas o por las malas. En la salud. Tenga mucho cuidado con inflamación abdominal, acumulación de líquido en el abdomen. Problemas de repente te van a hacer un tratamiento médico. Te van a prohibir tomar bebidas o fumar inflamaciones en el abdomen. En la parte económica vas a recibir un dinero, vas a tener una fortuna, vas a montar tremendo negocio. Una gran riqueza grande viene para tu vida. Es una firma. Es algo que te va a traer una suerte. Después de la tormenta viene la cálmelo económico. Es algo que vas a vender. Es algo que vas a comercializar. Es algo que vas a negociar. Oros. Copas. Oros. Copas. Veo que en la parte de tu trabajo, en la parte de tu trabajo, tenga mucho cuidado con trampas. Vas, vas a hacer trámites. Sea minucioso. Cuidado en su trabajo. Cuidado con peleas, discusiones. Alguien te quiere subestimar. Alguien te quiere utilizar. Alguien quiere jugar contigo. En tu trabajo te quieren malponer o alguien desea malponerte. En el amor. Tú y tu pareja van a hacer las cosas bien. Si tienen que pedirse disculpas, se piden disculpas. Si van a amarse, se aman. Si se van a dar el todo, se dan el todo. Aquí en la relación. Ambos harán lo humanamente posible para levantar, para fortalecer, para cuidar la relación, para unirse en pareja. Solteros, te van a invitar a una fiesta. Alguien, cuidado con una demanda. Tú te vas a sentar a hablar con Dios. No te quedes estancado a nivel sentimental ni laboral. Vas a hacer un trámite para viajar. Vas a hacer un viaje. No te involucres con alguien en tu trabajo. Veo que te van a cambiar de puesto de trabajo. Te van a cambiar de un puesto de trabajo. Veo que hay una gran riqueza que te viene gracias al muerto. Te van a asociar. Te van a asociar con una persona de poder. Vas a firmar una contratación. Te culpan de algo que a nivel económico no tiene nada que ver contigo. Terminas una relación que no te conviene. Divorciados, divorciadas, espadas, copas, oros. No quieres volver a casarte. Tu nueva pareja va a querer casarse pronto. Le vas a dejar muy claro tu punto de vista. No quieres hijos. No quieres volver a casarte. No deseas casarte. Leo, pero con el tiempo aquí habla que vas a ceder. Vas a entregarte un matrimonio. Veo que te van a otorgar un crédito. Vas a hacer crecer un negocio. Mueves. Vas a hacer una remodelación en tu casa. Una reconstrucción. Hay un embarazo. Créeme que aunque tú no lo creas, hay un embarazo inesperadamente. Te veo prosperidad. Te veo una evolución. Primer decanato del signo de Leo. Espadas, espadas. Tenga mucho cuidado con una trampa. Cuidado aquí con un problema que te, por causa de bienes, te vas a sacrificar por tu familia. Vas a lograr un proyecto en tu vida. Veo que de repente quieres cuidar tu salud. No, no quieres postergar un viaje. Te enteras de una trampa, de una infidelidad. Una relación se vuelve complicada. Segundo decanato. Veo que hay una operación ambulatoria. Alguien te va a levantar a nivel emocional. Alguien te va a invitar a que tú te envuelvas en algo religioso. Vas a permitirte que el dinero fluya, la riqueza, la abundancia. Vas a tener muchos retos. Se te vienen negocios. Vas a arreglar tu casa, tu cuarto. Vas a comprar una propiedad. Alguien del pasado quiere volver contigo, pero esta persona viene con problemas. No te conviene. Alécala. Un familiar te perdona. Tercer decanato. Alguien desea tenerte. Te quieres ir a un lugar para compartir con alguien. Quieres viajar. Quieres conocer tierras. Alguien del pasado te quiere atormentar. Alguien te quiere como es obsesiva, obsesivo contigo. Una persona te va a apoyar financieramente. Vas a tener una prosperidad. Dios está contigo. Pronto vas a comenzar a dar tus pasos a nivel emotivo, sentimental. Quieres estudiar una carrera. Quieres terminar unos estudios. Quieres enfocarte en crecer personal y profesionalmente. Señoras y señores, ya regreso con Virgo. Ya regresamos con Virgo. Aquí en tu canal de YouTube. Hermes Ramírez H.